El amanecer, unidas atravesaremos Siempre puedo predecir, con mi espejo al mirar Que en su fiel reflejo brilla la luz de la verdad A través del mato que cubre este anochecer Con mi fría espada el borde del cielo cortaré Mi corazón agitado es igual, arrugido del mar en su inmensidad La brisa de primavera llegará, y a las dos nos alcanzará En el mundo de la oscuridad y en la eterna soledad Batalla se arrepentirá sin fin una y otra vez Solo te he buscado sin cesar Siempre he estado buscándote Unidas y atraídas por esa gravedad Si las cadenas del destino se van a desatar Sobre una veloza estrella junto a ti volveré El tiempo atravesaré El destino decidió En este instante las dos Con amor a la eternidad Que imparable tú puedes ser El destino danzando Sobre dagas mi corazón ardiendo está No hay que parar El día llegó Nacimos para historia En la eterna soledad Batalla se arrepentirá sin fin una y otra vez Solo te he buscado sin cesar Siempre he estado buscándote Unidas y atraídas por esa gravedad Si las cadenas del destino se van a desatar Sobre una veloza estrella junto a ti volveré Siempre puedo predecir con mi espejo al mirar Que en su fiel reflejo brilla la luz de la verdad A través del mato que cubre este anochecer Con mi fría espada el borde del cielo El amanecer La eternidad Atravesaremos Atravesaremos En este instante En este instante las dos Con amor a la eternidad El día llegó Que imparable tú puedes ser El destino Lo cortaré Mi corazón agitado es igual Arrugido del mar En su inmensidad La brisa de primavera llegará Y a las dos nos alcanzará El miedo de la oscuridad El miedo de la oscuridad